Yo no camino solo conmigo va Jesús En sanas alegrías, en pruebas y dolor Cuando la noche venga, me guiará su luz Pues nunca me abandona mi amado Salvador Jesús conmigo viaja, de quien yo temeré En mi barquilla frágil siempre navegaré Si vienen tempestades, en él me esconderé Mi barco al bello puerto, seguro arribará Si el mar se agita airoso, si viene tempestad Yo busco a Jesucristo y al rostro de Jesús Y al ver lo que ahí viaja, se calma mi ansiedad Se tornan mis tinieblas en bella claridad Jesús conmigo viaja, de quien yo temeré En mi barquilla frágil siempre navegaré Si vienen tempestades, en él me esconderé Mi barco al bello puerto, seguro arribará Mi barco al bello puerto, seguro arribará 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 ¡Gracias!